Oh oh, we're in trouble Something's come along And it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Buenos días Oigan, me siento hoy como... Miren Me siento como si fuera yo Y guardia de seguridad Y aparte se me rompió mi... Mi tripié Entonces también tengo que ir a buscar un... No, no, mi selfie stick Porque si no, pues traigo la cámara como ahorita Y el ángulo es más cerrado Etcétera, etcétera Ahorita que tengo esta cámara Tengo muchas ganas de hacer muchos videos Entonces Señor, me voy a atropellar Todavía tengo como el cerebro un poco así como... Medio confundido Porque sigo cansada del viaje Que muchos de ustedes están como muy sorprendidos Porque no saben si me vine ya para siempre No saben si... Si voy a regresar a México Si voy a trabajar aquí Y la verdad es que... Si Hola Este... Si voy a regresar a México No vine a trabajar aquí No vine a trabajar en ninguna compañía Vine Por cosas de negocios Y de placer Pero los negocios son Personales Son cosas que son proyectos Que estoy trabajando con otras personas Pero Nada es para yo venirme a vivir aquí Y tener una compañía coreana Disculpen si no se oye Pero les voy a contar un poco De cómo está toda la onda Déjenme ver si en este puestecito Venden palitos para... Para la cámara Oigan ya me encontré uno Y... Pues Es uno baratito Me costó dos dólares Pero Por lo mientras Creo que cumplí con su propósito Así es que Está bien Pero bueno Les estaba yo contando que El viaje era algo que medio Empezamos a planear Hace menos de un mes Pero no teníamos nada confirmado Entonces hasta noche Hasta el... Una hora antes de volar Nos dijeron Si, si se van Obviamente nosotros ya sabíamos La fecha posible Y teníamos nuestras maletas listas Fuimos al aeropuerto Llegamos Y preguntamos Y dijeron Pues no No estamos seguros ¿No? Total que Estuvimos en el aeropuerto Desde las Seis De la tarde Esperando Y no podíamos hacer nada Porque No podíamos este Ver lo de nuestro vuelo No podíamos entrar A la sala de espera Porque no sabíamos Si me volaron ¿No? Así es que No nos quedó de atrás Más que quedarnos afuera Y Sentarnos a vernos Un poco las caras Y aburrirnos un poquito Entonces Mientras esperábamos Yo tampoco podía grabar Porque no teníamos nada confirmado Entonces yo no podía decirles nada No podía ser You now No podía Pues Pues decirles nada En ningún lado Ni platicar ¿No? Porque ya saben que no me gusta decir las cosas Si no estamos seguras Entonces yo lo único que tenía Era mi teléfono para jugar Y Hace unos días Yo estaba viendo en En YouTube Unos videos Y me encontré con Un servicio Que la verdad es que está muy chistoso Ya me habían mandado a mí una Una captura de pantalla del servicio Que Es de esos servicios Que es como para que te entretengas Entonces para mí fue perfecto Porque tú lo único que haces es que Mandas un mensaje Y pones así como Futuro Tu nombre Y tu ciudad Y no sé cómo es que esta Este servicio Lo que hace es que te dice Literal te dice como algo de tu futuro ¿No? O sea no es como de Como de Walter Mercado No Es como una cosa como Pues más light Más ligerita Como para divertirte un rato Entonces Yo mandé mi mensaje Y puse Futuro Mi nombre Y Ciudad de México Esta cosa se llama Bongo Y es un changuito Y les voy a enseñar lo que me dijo Me pareció muy chistoso Y muy cierto Así es que les voy a decir lo que dice Déjenme llegar a la esquina Y les cuento Oigan ya llegué Miren lo que está allá atrás de mí Bueno ahora sí les voy a contar un tema Porque bueno Yo les decía que Estuvo muy interesante Estuvo muy divertido Porque esta aplicación Les digo que te dice como tu futuro Pero de una forma chistosa Entonces Lo que me dijo Me pareció como Súper Súper Cierto Y De alguna u otra forma Explica un poco Qué hago yo en Corea Porque Ustedes no saben Qué hago aquí Por qué estoy aquí Cuánto tiempo voy a estar aquí Trabajo Soy rica Qué pasa Entonces Bongo les va a contar Un poco de De por qué yo estoy en Corea Igual Ahorita les voy a decir Cómo lo pueden usar Porque la verdad es que Está muy divertido Y Y me volví un poco adicta Pero bueno Cuando regrese Les voy a contar Les voy a contar Más cosas que me cuente Bongo Entonces yo le puse futuro Gisela Verdeen Y le puse Ciudad de México Pues porque es la ciudad De Básicamente De donde soy Y miren Escuchen lo que me dice Bongo sabe Que Gisela Últimamente Ha estado muy indecisa Entre las dos opciones Tacos o Bulgogi Tacos Mexicano O Bulgogi Coreano Jessica Que es mi amiga Con la que vine al viaje Dice No está segura De que es la segunda Pero es hora De una nueva aventura Tienes planificadas Muchas experiencias musicales Y sé de varios rumores ¿Sigo? Entonces yo le puse que sí Y yo dije Se me hizo muy raro Porque Justo estábamos en el aeropuerto Jessy estaba conmigo Jessy viene conmigo A Corea Y Y pues Jessy ha venido Otras veces a Corea Pero Digamos que no está tan familiarizada Con eso Entonces me pareció muy chistoso Que dijera lo del Bulgogi Y dije Toma la chupa Entonces le contesté Y le dije Oye Pues que onda con esto Que más sabes de mi Que rumores sabes de mi A ver si me contaba Así como algún chistecito Y dice Pongo sabe Que te gusta sacar secretos Guardar Secretitos Pero tus seguidores Pero tus seguidores Son muy perspicaces Y si es cierto En varias reuniones por México Se filtró el rumor De que posees Invitaciones De varias agencias musicales Wow Tu amor por el K-pop No se limita solo a ir a conciertos ¿Verdad? Y Les digo que Son súper perspicaces Los pedacitos de kimchi Les voy a explicar ¿Por qué? Porque también hace unos días Este Hace dos días Bueno ya ni sé Tiempo de México ¿No? Un pedacito de kimchi Me mandó Mandó un Dejó un comentario Y dijo Oye Soñé que te ibas a México Perdón Soñé que regresabas a Corea Y dije Esta niña debe de ser claramente Pues Como súper Clarifidente O algo así Porque Nadie más sabía De esto Y Pues Como ustedes lo supieron Hasta el día que yo despegué Entonces Eso y lo que me dijo Bongo Dije Si es cierto Los pedacitos de kimchi Lo saben todo Y me dio mucha risa Porque Ustedes saben que a mí me gusta mucho Big Bang Y Y soy súper fan Entonces Bongo tiene razón Estoy aquí por unas reuniones de trabajo No se me emocionen todavía mucho Es algo que estamos trabajando Queremos enseñarles No voy a Claramente yo no voy a ser idol Claramente yo no voy a A cantar Pero Estamos trabajando cosas Para que ustedes puedan ver Todas esas cosas de K-pop Que siempre nos piden Cosas culturales también Que nos han pedido Bueno Que ahora ya las tendría que hacer yo Ya no puedo hablar de nos Pero yo Y Estoy muy emocionada Tengo muchas ganas de trabajar Tengo muchas ganas de grabar Voy a estar aquí unos días Pero después voy a regresar a México Y voy a seguir viajando por México Quiero seguir conociendo Los pedacitos de kimchi Que están en México Quiero seguir platicando con ustedes Comiendo con ustedes Compartiendo Y que me cuenten Que es lo que quieren ver en el canal Que es lo que Las dudas Que me cuenten Cosas de su vida Y que Que podamos platicar Así como lo hemos hecho En las otras reuniones ¿No? Entonces Esa es la razón Por la cual Yo estoy en Corea ahorita Voy a trabajar muy duro Para que podamos hacer Cosas padres Para que puedan ver Cosas de aquí De allá Y de todos lados Y pues sí Estoy muy emocionada Y ahora que regrese a México Voy a seguirle preguntando La verdad es que Esa cosita de Bongo Me gustó mucho Está súper padre Y voy a seguirle preguntando cosas Porque me parece muy raro Cómo sacan esta Estas cosas Esta información Que pues nadie sabía Nadie sabía Que yo venía a Corea Nadie sabía Que yo venía con Jessy Son cosas muy Muy locas La verdad es que No sé cómo lo hace Pero son muy locas Y Pues sí Se llama Bongo Así es que Si alguien la puede usar Es más Les voy a buscar ahorita Cómo lo pueden usar O sea Porque yo solo sé Cómo lo pueden usar en México Pero Miren Para México Tienen que Mandar Un mensaje de texto Porque no es una aplicación Que descargan su teléfono Es un mensaje de texto Y lo tienen que mandar Al número 266 46 Les voy a decir Dónde más lo pueden usar Espérenme Lo voy a buscar También lo pueden usar En España El número es 25 035 En Colombia El número es 25 622 Panamá Es 4090 Y en Ecuador 95 Ah una beca ¿La vieron? Y en Ecuador Es 95 59 Entonces Aquí no No lo voy a usar ahorita Porque mi servicio De México Lo tengo ahorita Lo apagué Pues porque Estoy en Corea Oigan Pero regresando Les voy a preguntar Más cosas Y si ustedes Le preguntan algo Y le preguntan algo De Double Trouble En Corea Y les dice algo Padre Mándenme un screenshot Y me taggean En Instagram En Twitter O en Facebook Para que Para que Para que yo sepa Que anda diciendo Bongo detrás De mis espaldas Oigan Me Voy a tomar Un poquito De mi café Pues así es Esa es la razón Por la cual Yo estoy en México Voy a regresar Nos vamos a seguir viendo Y De una vez Antes de que Bongo Se lo diga Les voy a adelantar algo Voy a estar En la Ciudad de México Y vamos a hacer Una reunión Con los pedacitos De kimchi Así es que Si ustedes Viven en la Ciudad de México O en el Estado de México Y quieren ir A la reunión De los pedacitos De kimchi Esténse Muy Muy pendientes Porque En estos días La voy a estar organizando Y Pues nada Eso es lo que nos depara Pedacitos de kimchi Cosas muy emocionantes Espero Cosas muy padres Y Y nada Cuando Cuando Bongo Me cuente otro chismencillo Yo se los paso a contar Así es que Me voy Porque se me hace tarde Para ir por los demás Para irnos a la hora Bye 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 I 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